Es la parte positiva de aquí a Miami, ¿no? Que ahora vienen todas seguidas, que tenemos un montón. O sea, bien relajado, tres semanas. Ahora ya parecía el verano que ha pasado y ahora que son 10 en 14. O sea, vienen seguidas, qué bueno. Sí, sí, Miami una de descanso y tres seguidas. No, no, viene mucho trabajo por delante, mucho trabajo. Hemos estado muy a gusto este mes de abril y ahora... Pero yo estoy francamente contento con el resultado. Ya sé que obviamente tengo intereses, ¿no? Pero del trabajo que ha hecho mi equipo. Y sobre todo porque veníamos a un circuito donde hay muchos equipos que han traído mejoras. Probablemente nosotros las tenemos planificadas en otro punto de la temporada. Pero no ha cambiado la foto, ¿no? Pero Pedro, no es probablemente, es como cuando tenéis vosotros preparados esas mejoras. Bueno, es que probablemente aquí como si no supiese nada, lo dices, ¿sabes? Yo hasta lo he dicho antes de empezar en la carrera. Es decir, oye, lo hemos dicho. Mi equipo ya lo ha dicho. Que en Imbolo tenemos mejoras, en Canadá y luego en Silveston probablemente. Vale, pero ¿pasa algo por repetirlo? No. No lo teníamos... ya está, no pasa nada. Lo dice rápido para que no lo entendamos. No, lo que pasa es que yo lo digo y me dice, ¿pero cuándo? Y digo, a ver, ¿pero yo en qué idioma hablo? Pero bueno, a ver, al final es lo que decía Toni. Hoy en día, además, es que es muy difícil hablar de... Tus mejoras, o sea, si tú no desarrollas el coche, otro lo va a hacer. O sea, ya en los equipos tampoco se habla tanto de las mejoras o de los paquetes aerodinámicos, las evoluciones, porque es algo parte del ADN de un equipo de Fórmula 1. Bueno, si no mejoras, sabes que te van a adelantar. Por lo tanto, te concentras en lo tuyo, tampoco estás mirando, oye, ¿qué trae Red Bull, qué trae Mercedes y tal? Porque sabemos que van a traer mejoras. Ellos son equipos que están acostumbrados a luchar por mundiales, ¿no? Gracias. 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 Gracias.